Paloma, paloma 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 Paloma, 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 sigue volando, paloma, de palomita, paloma, vuelve el gorrito, paloma, paloma, sigue volando. Paloma, 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 que buena paloma, palomita, palo, paloma, 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 hay siempre caminando, Caminando, vamos a andar, paloma, 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 paloma. Hay agua que tiene como solo, agua y paloma, 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 paloma. ¡Oh, roquí, 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 roquí. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh, roquí, 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 ¡Bravo! La música es la música de Gote de Ben y compañía Se van a ver como hay en esta noche Y continuamos con la música No se les siente Si pueden participar Dedicarles parte del libro ¿Podrío? Sigue La música de Gote de Ben y compañía La música de Gote de Ben y compañía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!